Esto es lo que se llama el vecino chismoso. Tú lo ves criticando la esquina a toda la chamaquita del área. Pero la nieta de él, pues, está acabando y el maldito viejo para él es una santa. Hermano, mire la vida en su ojo, que usted no va a ver de la jeno. ¡Maldito lleva vida! ¡Buen brechón!